Seguimos mostrando imágenes, ahora cambiamos ya de posición, nos fuimos a otro lugar, estamos en Plaza Mayor. Ya me parezco Marley, más o menos. No, o sea, es todo lo que me falta. Bueno, en este caso, bueno, vamos a ir dedicando este video muy, pero muy especial ahora para Walter DJ, Walter Music. Me imagino que van a ser todos los sponsors que después auspician el canal del Profe Brandán. Así que bueno, para vos, Walter, querido, desde aquí, desde España, desde Madrid, en una de las plazas más emblemáticas que tiene esta ciudad, para vos dedicado a estas imágenes, pero con mucho, con mucho cariño. Así que bueno, espero que estés todo bien y me imagino ya que este video lo vas a hacer virar en tus redes sociales. Seguramente para vos, Walter, querido, Walter Music, el mejor DJ de aquí, desde España, de la ciudad maritleña, las imágenes están para vos. Compartimos un poquito más. Entonces, fíjate qué bonita que está la plaza, mirá, convocada por muchos, muchos turistas. Y bueno, siempre aquí enfrente de la panadería, que es una legendaria panadería muy histórica. Y fíjate todos los edificios que rodean esta plaza, ¿sí? Así que bueno, mi querido amigo Walter, espero que te hayan gustado estas imágenes, pero muy, muy, muy especial, dedicado de todo corazón para ti, para toda tu familia y para todos tus clientes. De corazón, el profe Brandán. Chau, chau.